¿Le das a cada anción? No, José Mari es una ausencia como puede ser cualquier otra, cualquier equipo que tiene una lesión grave. Bueno, pues es una pena y debilita al equipo, pero no tenemos que pensar en eso. El rival, por supuesto, tiene mucho, mucho que ver, porque este tipo de rivales, cuando cometes un error no te perdona. Nosotros hemos cometido dos graves y, bueno, los errores y el rival, sobre todo. Hay cosas que no se pueden hacer en según qué sitios y aquí tienes que estar muy, muy concentrado y no puedes venir, quizás después de haber ganado cuatro partidos fuera, venimos con otra. Que no, que no, yo os lo digo a vosotros, pero lo digo abiertamente, que hay cosas que no se pueden hacer y que no se van a hacer, no se van a hacer, que no. Porque luego nos obliga a jugar algo que no sabemos, que nos creemos que sabemos, pero que no sabemos. Y entonces cuando te meten cuatro. Y a mí que me metan cuatro, pues no me gusta. De nuevo Canal Sur, Javier Lacabe. Álvaro, no sé si te refieres cuando hablas de cosas que no sabemos, porque tú mismo has disculpado un poco esos dos errores, ¿no? De los dos primeros goles, que son normales, ¿no? Veníamos de cuatro partidos fuera de casa sin cometer errores prácticamente. ¿Es normal que se produzcan algunos errores? ¿O crees que hay algo más detrás de esos errores? No, no, no. Errores se cometen en todos los partidos. Errores, dar un pase y que se vaya afuera. Errores, sacar un córner y no sacarlo bien. Hay errores y errores. Errores que te cuesten goles no son errores para mí. No se debe permitir. Hay errores y zonas donde cometerlas y zonas donde no. Y lo que pasa es que al final esos errores te modifican todo el planteamiento del partido. Y entonces es cuando quieres ir tú a tú con un equipo contra el Atlético de Madrid y no puedes ir tú a tú. No puedes. No puedes porque no puedes. Porque es la realidad. ¿Hay alguna pregunta más? Rubén López de COPE. Más allá del resultado y del partido, teniendo en cuenta también el rival, ¿crees que esto no debe marcar lo que es el camino que estaba llevando el equipo, que era muy bueno y que evidentemente es un partido que se puede perder, que está dentro del guión que se pueda perder? No, si no nos equivoquemos. Este partido entra dentro de los posibles que se puede perder. Si no es eso. Es por qué se pierde de esta manera. No es que se pueda perder. Claro que se puede perder. Porque son mejores que nosotros y porque juegan mejor que nosotros y han jugado mejores que nosotros. Es la manera que se puede perder. Este partido se empieza a perder en una jugada donde el portero tiene la pelota controlada. Ahí no se puede empezar a perder. Bajo mi punto de vista, este partido se puede empezar a perder desde los dos goles que nos ha metido, el tercero y el cuarto, porque son mejores, juegan muy bien. Ahí se tiene que empezar a perder. Cuando ellos hagan eso, no lo otro. Es una visión mía. Y nada más, yo lo que quiero es decir que el Cádiz es lo que es con unas señas de entidad. Y el que no le guste, el que no, lo va a tener muy difícil porque no se puede regalar una primera parte como la que hemos regalado hoy. No por el juego. El juego lo propongo yo. Y si no gusta y tal, yo soy el culpable porque yo soy... Pero lo otro sí. Lo otro no lo propongo yo. Esos errores no se pueden cometer. Y son errores. Última pregunta de tu marín de Radio Cádiz. ¿Qué es lo que más te duele, Álvaro, de esta derrota? Pues perder 4-0 no me gusta. Porque alguien ha dicho que el camino del Cádiz... Sí, el camino del Cádiz estará siendo muy bonito, pero acabamos de tener un bache. Y veremos cómo salimos después del bache. Si con la rueda pinchada, con el coche roto o podemos salir igual. Porque cuando hay un bache, normalmente hay un movimiento que puedes que no salgas bien. Y estas cosas no me gustan. No me gustan porque le perdemos el respeto a la categoría y a los rivales. Y no se puede. No se puede. No se debe. Vale, señores. Muchas gracias. 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 Gracias.